Bueno, coméntenos un poco qué información tienen en torno a la detención de Juan Sebastián. ¿Han podido constatar su condición física? No, absolutamente no. Llegaron a la casa a las 7 de la noche, se lo llevaron y no hemos oído nada de él. Ahora, ¿cómo están haciendo ustedes para que un representante legal conozca el estado legal de Juan Sebastián? ¿Por qué fue detenido? Bueno, él tiene su abogado. Me imagino que anda dando las vueltas para ver si lo puede ver y dónde está. ¿A ustedes les preocupa que Juan Sebastián esté detenido? Definitivamente, pues. Pero él ya sabía las posibilidades de que esto pasara y estaba preparado, como dijo en el video que está saliendo en las redes. ¿En algún momento les manifestó que podía ser detenido o no lo esperaba que fuera tan pronto? Tal vez pensaba que iba a ser hoy, después de la fiscalía, pues como le hicieron a Maradeada. Pero igual siempre las posibilidades hay, entonces él estaba listo. ¿Han logrado comprobar dónde está él? ¿En qué sitio está detenido? No. Fuimos al Chipote en la mañana, como cualquier familiar, a dejar el desayuno, dejar la ropa. Nos aceptaron la ropa, entonces, pues, me imagino que está ahí. ¿Ustedes pudieron consultar si realmente aparecía en las listas o algo así? No, no, no. Dijeron primero cuando entramos, había antimotines y que no sabían quién era. Pero le dije, vaya a consultar, pues, ¿me entendés? Porque si no está ahí, entonces nos dejaron, sí, que le dejáramos comida. ¿Saben si fue agredido, Juan Sebastián, al momento de ser detenido? ¿Cómo fue el allanamiento? El allanamiento fue a las 7 de la noche. Entraron 4 o 6 patrullas, eran como 40 policías. Se tiraron el muro de la casa de mi hermano y, pues, estaban botando el portón. Mi cuñada les decía que ella les iba a abrir. Al ver que la policía estaba entrando a la casa y estaba la casa rodeada, mi hermano se entregó, se rodeó, digo, aquí estoy, no se estaba corriendo, y mucho menos. En el caso de la esposa, ¿está detenida ella? ¿Qué información tiene? No, después de 4 horas, porque se quedaron, a él se lo llevaron inmediatamente, y hasta las 4 horas después nos dimos cuenta que mi cuñada estaba bien en la casa y su hija también. ¿Están bajo resguardo de la policía? ¿Hay presencia de los oficiales en la casa? Hasta hoy en la mañana, después de anoche que se fueron de la casa, ya no está la policía. ¿Hay algún tipo de amenaza contra la familia? Todavía no, pero bueno, siempre puede pasar. ¿Qué mensaje le daría al pueblo de Nicaragua? Juan Sebastián tenía simpatía por involucrarse en estas acciones cívicas del pueblo. Que no solo solidaricemos con todos los presos políticos, en nuestras redes sociales, poner, yo soy Juan Sebastián, yo soy María De Al, y todo, pero tenemos que estar unidos en esto.